Me siento fresco Tú me acaricias, Borín, qué linda Y esto no es mi viaje, es realidad De monte adentro, qué bien me siento Y esto no es cuento, yo soy un jíbaro de verdad De monte adentro, qué bien me siento Y esto no es cuento, yo soy un jíbaro de verdad Me siento fresco y con esto es fresco Que me refresco acantando voy A mi tierrita que es tan bonita Con esta brisa rimando estoy Tú me acaricias, Borín, qué linda Y esto no es mi viaje, es realidad De monte adentro, qué bien me siento Y esto no es cuento, yo soy un jíbaro de verdad De monte adentro, qué bien me siento Y esto no es cuento, yo soy un jíbaro de verdad Qué brilloso soy, en mi borinque Contento me siento, en mi batey Aquí le traigo señores, y lo hago con gran placer Nombres de gladiadores, de la música, en mi batey En mi batey, en mi batey Qué dichoso soy, en mi borinque Contento me siento, en mi batey Contento me siento, en mi batey De marcano, Daniel Santos, y el jíbaro Rafael, en mi batey Qué dichoso soy, en mi borinque Contento me siento, en mi batey Qué dichoso soy, en mi batey contento me siento en mi batalla que dichoso soy en mi boriquén contento me siento en mi batalla que dichoso soy en mi boriquén contento me siento en mi batalla que dichoso soy en mi boriquén contento me siento en mi batalla Alvarado ya se ha ido también Augusto Coen Puerto Rico ha perdido Don Ibaros del ayer de Boriquén que dichoso soy en mi boriquén contento me siento en mi batalla Oye, aquí te espero que veré Gracias por ver el video.